Alejo, festejo de Paca Paca, cumple tres años, la señal infantil. Muy buen festejo, la verdad. Fue inaugurado un 17 de septiembre del año 2010. Es la señal para chicos dependiente del Ministerio de Educación de la Nación que de alguna manera trajo una nueva manera de ver televisión para los chicos. Por ejemplo, con Zamba, quien estamos viendo ahora en pantalla, que les permite recorrer la historia argentina de una manera didáctica y definitivamente diferente a la que pueden ver en los manuales clásicos de colegios. Una muy buena costumbre que costó mucho imponer, que costó mucho también que fuera admitida por algunas cadenas de cables de Argentina. Todavía hay tres millones de chicos o tres millones de hogares a los cuales no llega esta señal. Esperamos y estamos convencidos que en un futuro cercano eso se va a poder remediar. Una muy buena oportunidad entonces para ver programas hechos en la región, en Latinoamérica, para chicos de Latinoamérica con problemáticas, con intereses, con tipos de juegos que nos corresponden a nosotros y no a chicos que viven a miles de kilómetros. Así que felicitaciones para Paca Paca por esos tres años. Y ya que hablamos de cosas que nos ponen contentos y que son cosas como para festejar, también vamos a hablar de un muy buen producto de cine argentino y me estoy adelantando, dando un criterio de valor en cuanto a qué me pareció la película. Hablamos de Huacol, la película argentina, más allá del nombre que es rarísimo, que estrena este jueves, escrita y dirigida por una chica muy joven y realmente muy talentosa argentina como es Lucía Puenzo, la misma de XXI o El Niño Pez, está ambientada en la Argentina de 1960 y tiene que ver con el paso de Josep Mengele, aquel llamado El Ángel de la Muerte. Tiene que ver con uno de los personajes más siniestros del periodo nazi y ese paso de Mengele por el sur argentino, propiamente por Bariloche y además de la complicidad de parte de la comunidad alemana nazi con los criminales de guerra que estaban saliendo corriendo de Europa y muchos de ellos venían a Sudamérica para escapar. La historia tiene que ver con una familia conformada por Diego Peretti y Natalia Oreiro, los dos están muy bien, quienes viajan a Bariloche para reabrir una hostería familiar pero cruzan su destino ya en el viaje con un doctor alemán especialista en genética, joven, simpático, seductor si se quiere. No te cuento más de la peli, sí te digo que participa Guillermo Fennin, Elena Roger, Anita Pauls, que el estreno va a ser este jueves y que además está Alex Brendemull como Mengele, muy buen trabajo y sobre todo destaca a una chica que está debutando en esta película. Se llama Florencia Abado, ni siquiera estudiaba actuación, realmente dentro del casting pasó por ahí y la probaron y Lucía Puenzo se enamoró. Ella interpreta a esa pequeña que es la que despierta la admiración y la que llama la atención de Mengele. Se llama Huacolda, a partir de este jueves llega a los cines de Argentina, muy pero muy interesante película. Un año para el cine nacional, con los estrenos que... y va San Sebastián derecho también. Ella va a estar participando del Festival de San Sebastián que va desde el 20 al 28 de septiembre y va a ser una de las películas que va a estar participando precisamente y compitiendo en uno de los festivales más importantes del mundo. Gracias.